y se carcajea. Déjenme que les explique paso a paso, luego vamos a hablar con Teresa Gómez, del equipo de investigación de OK Diario, para que nos dé más detalles. Pero se lo doy como en una película, ¿vale? Para que ustedes tengan una fotografía rápida de lo que está ocurriendo. Este señor, ahora director de la Policía, con Pedro Sánchez, director general de la Policía, nada más y nada menos, les recuerdo que la Policía, entre otras funciones, tiene la de investigación judicial, la Policía Judicial. Es decir, la persona que manda en ese organismo tiene una relevancia brutal. Bueno, pues dio 50 millones de euros cuando era, en otro gobierno, también gobierno socialista, secretario de Estado. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a una empresa que se llama Tecnobe. ¿Qué hizo esa empresa después de que él se encargó de que tuviera contratos por valor de 50 millones? Nombrarlo a él vicepresidente. ¿Se acuerdan de las puertas giratorias? Suena mal, ¿verdad? Esta historia. O sea, yo le doy contratos, y va la empresa, y nada más y nada menos que me ficha, en cuanto se me acaba, el maná político, me ficha, oye, de un cargo así disimuladito, vicepresidente, ¿vale? Segunda fotografía, segundo dato que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vuelve este señor, Pardo Piqueras, ya con el cargo de director general de la Policía, con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ocurre con el gobierno de Pedro Sánchez? Otra vez a darle a la máquina a la empresa. 1,3 millones. El gobierno de Sánchez ha dado 1,3 millones en contratos a la antigua empresa, de la cual él fue y ahora ha salido para volver a entrar en el gobierno como director general de la Policía. Vamos con dos datos más, vamos con dos facetas más, dos hechos más que rodean toda esta trama. Pardo Piqueras, vale, atención, contrató a su antigua empresa siendo ya director general de la Policía, es decir, no solamente el gobierno de Pedro Sánchez le ha contratado a esta empresa, a Tecnobe, es que él también lo ha hecho desde su propio departamento. Oiga, suena un poquito sucio, ¿no? ¿Usted le da dinero a la empresa que a usted lo acogió como vicepresidente? Oiga, repito, las puertas que, el capitalismo de amiguetes que, vale, atención, último fragmento, última noticia, el jefe de Pardo Piqueras, es decir, el presidente, cuando él estaba ahí y dice presidente, agárrense al sillón, en Tecnobe, el jefe de Pardo Piqueras en esa empresa fue condenado por sobornos a cambio de contratos públicos. Bueno, pues de toda esta historia que afecta al director general de la policía, hay medios de comunicación en España que han decidido echar la persiana, no hablar de que hay una persona que va y vuelve de una compañía y la compañía recibe 50 millones, 1,3, él le asigna contratos directamente y es nada más y nada menos que el director general de la policía. A todo esto, déjenme que les ponga una guinda, ¿vale? Este señor es una de las personas de máxima confianza de José Bono. Yo ahí se lo dejo con el paquete y ustedes díganme si consideran esto. Simplemente les digo, imagínense por un momento que en vez de llamarse Pardo Piqueras se llamase Esperanza Aguirre. ¿Se imaginan? Largometrajes, días enteros, habría que permanecer en vela, miren, ahí sí que íbamos a poder poner el lavavajillas, lo íbamos a poder poner a las 3 de la mañana porque no íbamos a dormir todos mirando determinados canales, ¿vale? O que se llamase Isabel Díaz Ayuso. ¿Se imaginan lo que sería esto? Corrupta, choriza, manifestaciones, basta ya, no sangran. Bueno, pues Pardo Piqueras. ¿Y el ministro?